Señor les bendiga por favor póngase de pie yo sé que no lo hacen nunca pero vamos a ponernos en pie y le vamos a dar al Señor un fortísimo aplauso por ese amor maravilloso que tiene para nosotros como sus hijos el día de hoy quiero invitarle a que se haga la prueba hágase la prueba hágase la prueba muchas veces nosotros no estamos seguros hasta que se hacen la prueba hace poco ahí en la oficina mía y en el ministerio mío dos chicas hicieron la prueba y salieron embarazadas hágase la prueba porque hay algo que nadie está predicando hoy nadie está hablando del infierno y nadie está hablando del cielo y al cielo y al infierno no vamos a llegar usted y yo por asistir a una iglesia al cielo o al infierno vamos a llegar por haber rechazado y o aceptado el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo quien fue dado en propiciación por nosotros es importante que usted entienda que su salvación no es gratis su salvación vale la sangre de Cristo y por eso estamos agradecidos hoy oremos al Señor Padre gracias por este día maravilloso donde celebramos el día de los padres algunos a la fuerza otros por casualidad pero hoy Señor queremos clamar que podamos honrar tu nombre a través de la enseñanza que tendremos Señor confieso mis pecados y los de tu congregación para que tu Espíritu Santo nos hable en acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos quiero agradecer a mi Pastor David a la congregación a los amigos que nos permiten volver a casa nunca había venido a Vancouver en una época como esta no volvería pero vamos a hablar es que siempre vengo cuando hay frío y hay lluvia y aquí hoy está completamente diferente las flores están por ahí algunos aquí adentro y usted me entiende verdad pero está impresionante la palabra del Señor en el Evangelio de Juan si quiere abrir la Biblia conmigo nos habla de un personaje que ya usted ha oído hasta la saciedad su nombre es Nicodemo digo conmigo su nombre es Nicodemo pero curiosamente en la historia que vamos a leer no se le da relevancia al nombre sino que se le da relevancia a lo que él era en mi país El Salvador hay un adagio un dicho que dice si camina como pato habla como pato nada como pato es ok y yo me pregunto el día de hoy si pasamos un escáner o un scan aquí en la congregación ahorita le atiendo dígale le vamos a llamar un ratito si pasamos un escáner en la congregación podría alguna persona inconversa saber que usted es hijo de Dios por como luce podría una persona inconversa saber que usted es un hijo de Dios por como come podría una persona no creyente en un supermercado o en un cine o en un lugar donde se juegan a los bolos no con los bolos verdad ese es otro lugar podría una persona decir hombre verdaderamente ese es un hijo de Dios el evangelio de Juan capítulo 3 hace énfasis en que esta persona pertenecía a una raza a un grupo a una etnia a un equipo a una fe a una religión y dice que Nicodemo tenía un cargo era que era el fariseo Nicodemo aparece la mayoría de su historia en este evangelio de Juan fuera de él rara vez se menciona curiosamente otro que perteneció a este movimiento era Saulo de Tarso que se convirtió luego en el famoso apóstol Pablo y curiosamente este caballero habiendo llegado a ese lugar o sea al Sanedrín que fue quien ejecutó quien dijo crucifiquen o no al señor porque habían diferentes etapas habían diferentes niveles el gobierno de Roma les permitía tener pequeños gobiernos y ellos tenían cierto acceso a la ley o algún voto pero los otros se lavaron las manos y les quedó a ellos a eso pertenecía él con eso estoy diciendo y afirmando algo que usted ya conoce que la Biblia lo menciona en Mateo capítulo 7 versículo 21 que ya lo veremos y que dice no todo el que me dice señor, señor entrará a donde dice en el reino de los cielos sino los que hacen o los que cumplen los que se transforman los que nacen de nuevo Nicodemo tenía todas las cualidades y características de un religioso los religiosos son quisquillosos diga conmigo como son los religiosos quisquillosos les se lo defino que es quisquilloso hay que larga la oración hay que corta la oración hay que larga la falda hay que larga la lengua ¿me entienden? son quisquillosos los religiosos son criticones un religioso nunca le pregunta ¿cómo está? un religioso le dice ¿cómo se ve? si alguien intentó dígame un fuerte amén nunca le pregunta ¿qué tal estuvo tu semana? te ha ido mal te ha ido mal hay de esas personas a quienes después vamos a hablar ¿verdad? al regresar hay de esas personas religiosos como eran quisquillosos pero ellos habían creído que en esa manera de ser ellos iban a encontrar el nuevo nacimiento ¿cuán perdidos están los religiosos hoy? se reúnen por miles por no decir por millones en las iglesias evangélicas y hacen las cosas tradicionales y le llaman a lo bueno malo a lo malo le llaman bueno o tenemos un estilo de vida bastante hipócrita y nos ponemos máscaras que somos los non plus ultra cuando la palabra lo dice de frente no es justo ni a un uno es peligroso no entender y no hacerme la prueba para entender quién es mi papá sabe que aquellos que estamos ya arriba de los 50 años ¿cuántos están arriba de los 50 años? levante la mano señora o la señalo levántela sin pena ¿amén? ¿te crees que por el tinte no se le nota? cuando estamos arriba de 50 años les digo yo ya no son cumpleaños son despedidas te lo celebramos ve en mi país dice otra vez si ya no pero voy al punto nadie está pensando en ese día que usted tenga un encuentro con Dios y una de las evidencias que me estoy anticipando a que usted ha nacido de nuevo y que Dios es su papá es que no le teme a la muerte no le teme a la muerte ah pues que me pongo en medio del bus adelante no es tampoco es tontería bañada de otro tipo de jarabe me entiende lo que le digo pero no le teme a la muerte porque sabemos que la Biblia nos garantice que dice auséntese del cuerpo preséntese al Señor pero la pregunta fue ¿quién es tu padre? muchos de nosotros vamos cambiando con el tiempo y hoy lo platicaba mi hijo mayor allá en El Salvador intentando compartir un tema a las 9 de la mañana y decía es que mi papá cada día que pasa se parece más a mi abuelo no estén riendo pero yo me voy dando cuenta que es verdad y hago cosas conscientemente o inconscientemente que me parezco más a mi papá hay algunas que no he comenzado todavía está bien usted es un mal día perdónenlo hombre ya no está el hombre pero en muchas cosas la manera como lleva la iglesia la manera como ordena las cosas la manera usted sabe que usted calcula la edad del hombre no por las arrugas eso es en la mujer al hombre la edad se le calcula por la altura del cincho ¿me entiende lo que le digo? 15 17 y ahí por atrás aquí 14 y cuando llegamos a los 50 50 ¿no es cierto? y ya cuando está arriba de 50 lleva tirantes porque le cae todo ¿me entiende lo que le digo? poco a poco nosotros vamos evolucionando y nos damos cuenta ¿hay mujeres latinas acá el día de hoy? hoy resulta que no hay amén el tono de borgoña te delata pero ¿qué sucede? ¿no decían las mamás latinas igualito que el tata? igualito que el tata ¿podría alguien decir lo mismo de ti acerca de Dios? ¿has nacido de nuevo? esa es la gran pregunta y el día del padre es que de lo que estamos hablando de la paternidad que celebramos hoy no es la paternidad pues terrenal lo cual es una gran cosa hablamos de ser hijos de Dios hablamos que si Dios de nosotros ha tenido o llega a tener misericordia vas a sentir algo en el corazón por hacer una oración que no esté en la Biblia del penitente pero por reconocer a Cristo en tu vida hablamos de nacer de nuevo hablamos de no tenerle miedo a la vida eterna hablamos de tener la confianza para acercarme a Él confiadamente valga la redundancia porque es mi padre y mi padre me conoce quiero leer la Biblia para aquellos que están un poco desubicados y dice la palabra y hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y dijo Raví sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él su papá ¿verdad? se notaba y dice ahora el siguiente versículo respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo ¿qué pasa? no puede ver el reino de Dios ¿sabe cuántas personas se han desengañado al hacerse el examen? hace poco un buen amigo estaba haciendo un trámite para atender una ciudadanía norteamericana y le pidieron que como era algo que habían heredado sus hijos fuesen a hacerse el examen del ADN lo curioso fue que de los tres que fueron uno salió que no era hijo de él hoy la hermana hasta todos le dio al fondo a mi amor allá atrás pero bueno uno salió que pero me dice él pero yo lo amo yo lo críe es de pequeño yo nunca he dudado que es mi hijo se sienta a mi mesa me honró con los estudios el hecho que yo descubra este desorden después de 40 30 años de matrimonio yo no lo puedo rechazar porque es mi hijo eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros no nos tomó en cuenta nuestros delitos y pecados y nos ha dado vida juntamente con Cristo alguien dice amén por eso estamos agradecidos trozo de papá hágase la prueba que doloroso sería porque he visto partir algunos jóvenes de la iglesia y otros adultos y yo le pregunto pastor David y fulano y fulano falleció y mengano falleció y que es lo que está pasando es que pastor la generación el pecado el ambiente pero yo estoy seguro de que estoy seguro de que estoy seguro que no importa la situación que pudieran haber perdido la vida si ellos nacieron de nuevo estarán en la presencia del Señor pues el enemigo te puede hacer tropezar el enemigo te puede poner mil cosas en la cabeza que sientes que no puedes seguir o que no eres digno por eso la Biblia nos dice que digno solamente Cristo se acuerda aquel himno tradicional que cantamos digno es el cordero que inmolado fue digno es el cordero y por eso nosotros tenemos un buen padre el día de hoy te quiero pedir que te hagas la prueba y que puedas entender que si no has nacido de nuevo no podrá degustar el reino de los cielos y el reino de los cielos no comienza cuando te mueres el reino de los cielos comienza aquí así como lo oye y no hablo porque somos reyes y sacerdotes no somos empleados y algunos ilegales no 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 porque así leen somos reyes y sacerdotes no no somos reyes somos humanos pero somos hijos de Dios y cada vez que vamos con nosotros un funeral ahí en el Salvador cantamos esa alabanza mansión gloriosa tengo yo en el cielo todas las maldades nunca reinarán toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce gozo el dolor y el afán alguien dice amen a eso y como es posible a través de Cristo a través del nuevo nacimiento hágase la prueba hermano con los colegas que estamos viajando el día de hoy tan pronto aterrizamos aquí en Vancouver fui a conocer Whistler alguien ha ido a Whistler alguna vez dicen que ahí matan hermano llegamos que lugar más precioso le pedí al pastor que si yo podía manejar de regreso y él dormido un gran compañero decía mi papá como decía mi papá pastor mi papá tenía la costumbre que si se subía en el auto con el pastor David y lo andaban paseando él se dormía y como tenía una almohada incorporada aquí vea dice que él se ponía así y le decía pastor que lindo que lindo que lindo así venía así venía aquel que lindo que lindo veníamos de regreso es un lugar tan hermoso tan pintoresco y de repente uno de nuestros hermanos notamos que tenía una tos un poco incontrolable y le digo yo mire hermano le fui a comprar este pinesol para que haga gárgara vea no vaya a ser que tenga hijillo amén y nosotros conviviendo y dándote la mano porque si llegamos al aeropuerto no van a hacer la prueba y ya me imagino no ustedes no pueden embargar vea porque tienen coralillo amén no le ha pasado a usted eso hágase la prueba hermano es que yo siento que ha engañado hoy creemos que somos pero no le conocemos porque nuestras acciones lo dicen todo nuestras actitudes lo dicen todo te dije que este hombre que se llamaba Nicodemo era quisquilloso número dos era legalista todo by the book by the book by the book no hay misericordia by the book tiene que ser así amigo y hermano en tercer lugar este hombre no solamente era obstinado un tipo que le importaba más la marca que el sentir son las cosas difíciles en el pastorado muchos de nosotros estamos acostumbrados a entretener personas no a educar personas yo me gozo mucho con los sermones que ustedes predican todas las tardes los estoy viendo me encanta criticarlo también pastor ojo y voy a predicar la hermana fulana wow escuché a la esposa de Oxxam yo le digo pastor yo no soy pastor te lo juro que vas a hacer le dije lo he escuchado exponer a muchos de ustedes y me encanta porque no entretienen enseñan y eso es lo que te mantiene sólido una persona que tiene a Dios como padre pues le interesa conocerlo nos sentamos con el pastor David ayer a grabar 42 minutos de una entrevista que ya va a estar por ahí porque la idea vino de él las preguntas vinieron de él bien metido el hermano me preguntó un montón de cosas y le digo a David Jr hey David he went deep le dije eso a ver si se metió en lo que no le importa le dije vea pero lo grabamos los dos y me hacía preguntas que me hacían recordar y me hizo una que me dejó pensando si tu papá estuviera vivo hoy y pudieses hablar 30 segundos con él que le dijeras hermano cual es la clave de la caja fuerte vea que hay un montón de cristianos así porque solo hablan 30 segundos con el padre dame 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 alguien dice a menos no están entendiendo lo que estoy compartiendo se da cuenta usted no lo quiere conocer usted quiere los beneficios de su presencia son dos cosas diferentes usted conocerlo no quiere jamás le he dicho háblame si usted nunca se ha callado la gente cree que orar uno sabe los que manejan alabanza Carlos lo saben los que oran lo saben usted pone una persona a orar aquí usted sabe que tipo de vida lleva solo con lo que habla deje que Dios hable le tengo una noticia para aquellos que están un poquito más maduros en edad Dios hable en el silencio a nosotros se nos enseñó algo maravilloso y el pastor nos decía mira cuando sintas que no hay una respuesta pone dos días te sentaste en una y pone la otra vacía enfrente dice el señor aquí voy a estar hasta que me hables y que sucede Dios se manifiesta y como habla Dios a través de su palabra si usted ha nacido de nuevo si se quiere hacer usted la prueba para saber que el día que nos llame su presencia estará en gloria perdón y no en condenación eterna como la Biblia no enseña no lo digo yo ni se lo deseo nos es necesario nacer de nuevo hay un teólogo maravilloso Reidy y él hizo una lista de algunas cosas que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios y este J.C. Reidy dijo que el creyente verdadero no lleva una vida desordenada le encanta el orden y la pureza podría ir el día de hoy a su closet donde guarda los fustanes ya ni saben que son ellos las niñas si apenas se ponen algo pero bueno ese era el tema para otro día bueno les vamos a narrar que era eso eran unas cosas que se ponían abajo las mujeres para que no se viera que cosa hermano usted sabrá podría ir a su gaveta de sus chones y de sus boxers y ver si realmente hay orden en su casa o es un relajo mira y las llaves y las llaves y aquí la anda y las llaves he subido una vida de desorden un verdadero cristiano ama el orden y ama la pureza uy no lo he llevado todavía hasta ahí ama la santidad porque Dios es santo y él no es que dijo te lo sugiero le dijo sed santos porque yo soy que dijo santo apartado va y no se clave la gente que anda buscando mira hoy no hay cumpleaños no le estoy dando cuerda al reloj hermana no le agarre la hermana se identifica ¿me entiende? hay cumpleaños no hay cumpleaños y hoy y que vamos a celebrar me encantó que el pastor me dijo pastor vas a llegar a predicar me dijo tenés una hora hoy no hay comida pues si no me hago ni de almorzar pero me encantó porque la motivación de esta reunión estoy seguro de lo que le estoy diciendo no son los alimentos es la gloria de Dios hermanos ustedes están en un país primer mundista tienen mil cosas que hacer esta ciudad está colmada de cosas que hacer es impresionante como les digo siempre vengo como en invierno no sé si es invierno para ustedes pero para mí es el infierno ¿verdad? ya noviembre ahorita todo mundo y que esto y le decía pastor pastor aquí está a 12 grados no hombre Juanito si aquí es verano y uno está con bufanda y botas de nieve y todo me entiendo ustedes se reirían en mi país El Salvador porque la cipotada que viaja así anda en pleno verano las grandes pelotas así en las botas que andan con las orejas y los volados acá pero voy al punto amigos y hermanos una persona que ha nacido de nuevo dijo J.C. Wrighty es una persona que ama la pureza hágase la prueba ¿le gusta el chambre? amén dice el nomás hágase la prueba porque una persona según lo que dice la palabra y describe este gran teólogo un creyente verdadero hombre confía en Dios y no en lo que dicen los hombres alguien dice amén aquí vamos a encontrar una familia salvadoreños dos médicos esposos con dos hijos de la selección sub 17 de fútbol 1 y de la selección femenina la niña chiquitos y la doctora estaba un poco impactada porque dijo mi hijo no quería venir tenían un partido en los Estados Unidos y aquí allá y él tenía he had to make the team tenía que entrar en el equipo y no sabía y el cipote andaba todo carón los primeros días a los terceros días se la había olvidado y hoy que estamos ya regresando a Vancouver lo encontramos en la fila y le digo ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? bien me dijo pues aquel va medio triste porque pues le dijo el entrenador que por haber venido de viaje en familia pues él no calificaba para la selección y solo me volteé la señora es cristiana y le digo solo Dios solo Dios usted no depende de lo que diga ninguna persona sobre la tierra sino de Dios eso le da alegría si yo hago una encuesta ahorita en redes sociales ¿qué piensa la gente? me pego un tiro eso y me ahorco después me vuelvo a rehusitar y que me apache un tren pero ¿sabe qué dice Dios de nosotros? son mis hijos amados hombre qué trozo de papá me hágase la prueba yo sé que más de un hijo del diablo anda aquí hoy hágase la prueba convenzase usted yo no puedo hacer nada por ello yo oro por mis hijos todos los días y mis hijos que nacieron en un hogar cristiano son hijos de pastor uno está en el seminario otro terminó su carrera otro está en la universidad yo oro todos los días que este mensaje del evangelio pueda permear y pueda reinar en su vida para yo estar seguro de que estoy seguro de que estoy seguro que el día que ellos mueran estarán en la presencia de Dios pero hágase la prueba dice sin llegar y que una persona que ha aceptado al Señor no solamente ama el orden ama la pureza no solamente es una persona que confía en el Señor sino como lo dice si me ayuda en primera de Juan 5 1 primera de Juan 5 1 dice la palabra del Señor si me ayuda por ahí todo aquel que cree en Jesús que es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado que dice la palabra por él a ver hemos sido engendrados hemos pasado de muerte a vida hemos dejado de amar las cosas que antes amábamos es tan difícil porque voy a hablar de mi país El Salvador la mayoría de cristianos venimos a la iglesia pero nos divertimos como mundanos la mayoría de cristianos asistimos a la iglesia pero nos vestimos como cristianos la mayoría de hermanos en El Salvador pues asistimos a la iglesia pero nuestras metas son las metas del mundo tanto tienes tanto vales la mayoría de personas van a la iglesia los que son solteros o pasaron o están en esa situación y están diciendo es que en la iglesia no hay nada bueno ¿cuántos saben? dicen amén en la iglesia no hay nada bueno es que el muchacho ese es así es que la muchacha esa es asá y habla tres idiomas y tiene tres maridos va parejo ¿me entiendes lo que le digo? pero las metas del cristiano no son las mismas metas del no cristiano te hago la pregunta una vez más ¿cuáles son tus metas el día de hoy? amigo este sermón créame que no es para usted es para mí yo me he golpeado porque hay ciertas cosas que no las he podido cambiar y me preguntaba el pastor David en esa entrevista que hicimos ¿y cuál es la lección más grande que tu papá te dejó? que es un hombre luchador que hasta el último día de su vida subió un púlpito arrastrando los pies con su retajila de errores pero nunca se cansó de luchar así los hijos de Dios no nos cansamos de luchar la Biblia dice no nos cansemos de hacer el bien pero por favor probablemente usted dice es que pastor yo no puedo no si nadie puede todo lo puede en Cristo quemé ahí está la diferencia ahí está la diferencia fuimos a una calle por acá muy famosa ¿cómo se llama pastor? Hesting yo creo que se llama Hesting qué terrible escenario y no los critico para allá deberíamos de ir después de esto allá es donde no necesitan no aquí la iglesia no está para estar encerrada dándonos carreta a todos allá no necesitan y sabe que ha subido con muchos muchachos se cansaron de luchar ¿y por qué? porque no pueden porque no están en Cristo y esta es la condenación y este es el fracaso y esta es la consecuencia que la luz vino al mundo pero los hombres amaron mal las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ahí está el error cuando usted rechaza la paternidad de Cristo por medio o más de Dios por medio de Cristo usted está rechazando el esfuerzo que usted necesita la bendición que usted necesita las cosas que Dios tiene de paradas para usted las está rechazando porque ha rechazado a Cristo pero si usted abre su corazón usted puede estar seguro que el reino de los cielos sobre su vida no solo va a gobernar sino también le va a arropar decía este caballero maravilloso hablando de las evidencias del creyente y del que ha nacido de nuevo que el creyente verdadero practica la justicia que difícil es eso ¿verdad? es que es difícil hermano fíjese que para mí en 30 años yo nunca había tomado un tiempo y agradezco a mi pastor que me quiso también acompañar en este viaje de 5 o 6 días nunca en la vida 30 años y me decía es que no te creo me decía hasta que no te venden al aeropuerto no te creo todavía llegué al aeropuerto y me pellizcaba eres tú no te creo pero ¿por qué le hablo de esto? porque fuimos a un lugar y usted sabe que aquí muchos de nosotros que hemos trabajado vivimos de propinas ¿alguien dice amén? el gringo a mí me enseñó que si no tengo para dar propinas mejor no salga a comer y aquí le ponen unas opciones súper caras 10, 18, 20 el corazón el riñón ahí usted pone lo que usted quiere dele no se le vaya a olvidar hoy todo lo que el hombre sembrar lo dice la Biblia no quiero ofender a nadie porque sé que hay nacionalidades y perdónenme pero yo ya me voy ¿amén? y en mi país a las personas tacañas ¿cómo les dicen? ahí está ¿quién dijo? Carlos te dije tenía que acercar en mi país decimos este bien chucho decimos nosotros pues fíjese que llegó una señora que hacía el cuarto hacía lo arreglaba como dicen en mi pueblo haciaba el cuarto y la señora desde el día que llegué súper amable me dice ¿vienes solo? sí le digo duermo contigo y le dije yo no tengo un amigo voy a tocarle a él la tipa todo pero una señora filipina grande tiene familia pasan cinco meses en ese lugar luego se van a trabajar entonces llegó el día y nos dejaron a cada uno un sobre y cada vez que yo entraba al dormitorio le había puesto una figurita como un perrito un elefante el tercer día fue un hojito de marihuana esta vieja es de las mías pero que tremendo y ahora cuando ya me iba bye mister López porque yo había jurado en Cristo si la veo le doy la propina si no la veo yo no le dejo nada a ver quién se lo va a llevar porque a mí porque a la gente ¿cuántos me entienden lo que estoy hablando? y no me lo va a creer yo que abro la puerta Mister López ¿qué tal? y yo ok te tienen que andar siguiendo para pagar las deudas te tienen que andar siguiendo no estamos hablando nada teológico solo es una evidencia que tu papá es Dios practica la justicia le gusta el orden platica con Dios anhela conocerle viene a la iglesia a aprender pero curiosamente no termina ahí porque dice la palabra del Señor en Juan 13 34 y 35 a ver si me ayudan por ahí dice la palabra un mandamiento nuevo os doy ¿cuál es ese? que os améis unos a otros punto y coma cambio de idea como yo os he amado que también os améis unos a otros otra característica ha nacido de nuevo usted ama a la persona ¿cuántos tienen suegra aquí? amén oye un pujido un compujo que es casi que un conjuro amén amar de la manera como Cristo nos ama perdón que se lo diga de la manera tan fácil es agachar la cabeza siempre ese es el amor de Dios Dios se hace loco con nuestros errores ¿alguien dice amén? Dios se hace el ojo pacho como que no se nota que Benito había sonado al culto hermano hábleme de lado que me quema le dice usted ¿verdad? porque me ha rasurado ese es el amor y evidencia que ha nacido de nuevo es tan sencillo y es tan grave como esto que si te haces el examen y tú solito llegas a la conclusión que no ha nacido de nuevo aunque sigas viniendo a la iglesia según la palabra no hemos entrado ni podremos entrar en el reino de los cielos el reino de los cielos dice la misma Biblia no consiste en comida ni en bebida porque nosotros medimos el cristianismo por el grado de éxito no sé gente que tiene un montón de plata pero no tiene nada que ver con Dios y más de alguna persona estará diciendo es que pastor usted le fácil porque tuve un papá y yo no tuve un papá y a mí las cosas no fueron como las suyas y yo no tuve una familia y yo tuve esto y yo se lo decía al pastor el otro día jamás olvides que la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas tú crees que a Dios se le olvidaron los detalles de tu vida en serio tú crees que Dios te olvidó y te abandonó y dijo a este no doy tata a este sí a este lo doy un tata más o menos aquel que lo conozca a los 30 años a este nunca lo va a conocer Dios tiene calculado cada movimiento para atraerte a ti hacia Él de la manera que sea necesaria dale gracias a Dios lo hablaba con una persona esta semana le digo si tuviese de un padre probablemente no estarías aquí ¿por qué? porque te hubiese guiado de otra manera yo digo este capullo lo voy a poner de este lado y esta flor lo voy a poner de este lado y esta raíz la voy a poner de este lado porque dice el salmista todo lo que respira alabe al Señor dice también este maravilloso comentarista o teólogo que un verdadero creyente vence al mundo ¿a cuánto nos gustan los postres acá? voy a señalar porque yo lo veo ya la silla no la llenan la rebalsan algunos pero a mí me encanta el pastor ahorita al entrar a su oficina tenía un ¿cómo se llama? un tres leches siempre que yo vengo a usted hace ese pastel ¿quién hace ese pastel para el pastor? ¿la queremos crucificar? ¿están viendo que el hombre tiene problemas? estaba pero lo triste es que estaba en el escritorio cree que me ofreció cuando se salió le metí la cucharada y oye viendo si no había cámara mire toda la semana yo me porté re bien hasta que mi consejero pastoral me dijo checo se han venido a vacaciones hombre probarlo y oía la serpiente como al tercer día vaya pues dije yo vamos para adentro o no un poquito pues el punto un verdadero creyente vence al mundo ¿cómo está tu batalla? todos tenemos adicciones una persona con la cual platiqué en este lugar me dijo ¿pudiera usted hablar con mi hijo? tiene 16 años ¿y cuál es el problema de su hijo? tiene una adicción por la pornografía son batallas no no preocupes ahí están y van a ser vencidas ¿alguien dice a ver? bueno otro está peleando con la mentira otro está peleando con el rumor pero una característica del creyente es que vence al mundo no desmaye no retrocede porque él sabe literalmente en quien ha creído es por eso que ese diálogo voy a regresar al texto inicial del evangelio de Juan capítulo 3 de este hombre que era un religioso de este hombre que era obstinado de este hombre que era legalista de este hombre que era un gran crítico de este hombre que era parte del Sanedrín de este hombre que tenía una máscara de hipocresía tremenda se dio cuenta que todo lo que tenía no podía vencer a lo que Cristo tenía no se puede le quiero contar algo creo que se lo comenté más de algún año cuando vine a predicar estamos de visita en unas bartolinas que ya no existen estaban en la colonia Zacamil es un lugar los que no son del Salvador con muchos edificios se llaman multifamiliares de ingresos medios medios para abajo entonces era mucho ahí había una bartolina una cárcel preventiva county jail para ser más exacto y muchas veces usted dice pero es que yo no puedo vencer yo no he vencido nada amigo y hermano voy a anticiparme la ilustración usted no sabe cuántas veces Dios le ha querido quitar de encima problemas que usted ni ha notado no lo ha notado y que sucedió se llevó los problemas porque no se quedó donde Dios lo tenía pues resulta que íbamos a las bartolinas y cuando íbamos a predicar repartimos los nuevos testamentos algo de comer y se les da un mensaje corto 10, 12 minutos y vamos de un solo hay gente que lo rechaza esta semana estamos en un hospital militar el hospital militar de El Salvador ahora ya es abierto al público usted puede pagar el servicio usted puede hospitalizarse entonces se fue a visitar a un señor por ahí a orar y le dije a los pastores vámonos todos fuimos 6 llevamos 250 biblias y algunos de los pastores que no tienen por costumbre ir a los hospitales pues no estamos acostumbrados no y de repente lo veo yo un poco frustrado y lo vi con las biblias aquí y que pasó no me dijo el sector 4 no quiere nadie bueno le dije vamos al sector que tenemos al lado no pastor acabo de irme y me salió con esta frase lo cual está bien nosotros somos católicos muchas gracias hermano a mí no hay nada que me motive más que la rebeldía a mí me encanta alguna hermana que me diga que no a mí eso me motiva a mí me écheme fuego y denme gasolina pero voy en el punto evangelístico no y le digo dame una biblia y entré donde la señora que estaba tirada sobre la cama creo que era su esposo el que estaba muy muy mal de salud y sus hijos y tan pronto pues abrió la puerta porque si había que tocar digo muy bueno no le dé chance de hablar es que al diablo no hay que darle chance de hablar muy buenos días le dije que bendición espero que el paciente esté muy bien le queremos dejar una copia de la palabra del señor y sabe que señora no se preocupe le dije mire cuántas veces usted se ha subido a un avión sin preguntar quién es el capitán y siempre llega al destino final así la vida de este hombre que está tirado aquí si él pone por capitán a Cristo tenga por seguro que no solo se levanta de la cama sino que también van a levantar su alma al cielo si es que el señor se lo quiere ver vamos a orar ahorita el año orando hasta se persinó cuando termina ay yo quizás me voy a mover para Toronto porque ya me siento menos tonto ay yo quizás me voy a mover para Nojela porque yo me tengo que regresar a mi país porque un cristiano vence al mundo alguien dice amén eso incluye a sus hijos no me lo vea para afuera véalo para adentro porque los enemigos más grandes no están afuera están aquí están aquí están aquí vence al mundo usted no se mueva todo lo puedo en Cristo que me fortalece aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo dejame recordar y si voy a Bancur el pastor me hospedará vamos a la palabra hermano está bien es así amigos y hermanos dice la palabra del señor un mandamiento nuevo soy que amemos como él nos amó y como ama Cristo incondicionalmente a blancos a chinos a morenos a coreanos a todo él ama y como nos ama Dios a través de su hijo Jesucristo para ir aterrizando dice este maravilloso caballero que un hombre que ha nacido de nuevo no le importa la opinión del mundo no le importa se lo digo en un idioma nuestro en río revuerto ganan ese pescador mira esta es mala tierra siempre mira esta es la época siga mira esta es el camino usted escuche y lea lo que la Biblia dice que Dios hará por usted es por eso que yo soy muy quiquioso por mi falta de capacidad quizá de dar consejerías porque a mí me complica la vida porque siempre meto mi cuchara y digo yo no tengo que meter mi opinión yo tengo que recetarle la Biblia entonces alguien dirá es que pastor desde que me hice cristiano todo es cuesta arriba por supuesto porque no está leyendo el manual ahora que aprendí estas cosas que en mi vida he ido estoy fascinado con su ciudad creo que y como se llama el otro parque donde tienen el culto pastor Stanley Park maravilloso o sea cosas tan lindas pero uno va aprendiendo y hoy por la mañana para poder estar a tiempo en esta reunión veníamos volados mira hay que bajarse ya hay que pero hay un manual para hacerlo y nos dijeron el día de ayer señores aquí se sale por grupos diga conmigo se sale por grupos excelente tienen dos chances el primer grupo saca sus propias maletas porque es el que va primero tiene que buscar donde como y la puerta es esa y eran como tres mil gente el segundo grupo saque sus maletas la noche anterior se las van a pasar trayendo y usted la va a encontrar afuera del lugar donde la necesita y en el parqueo y nos quedamos viendo los dos un poco así como fuimos de la familia ajolotín ajolotator para los que no hablan español pastor le digo nos vamos en self check o nos vamos con lo que vos querrás porque siempre me dice el pastor lo mismo la opinión de él es muy fuerte en mi vida lo que vos querrás si vos querés venirte así así veniste checo si has venido a disfrutar bueno si quieres nos vamos mejor pongamos las viñetas cabal en la noche pusimos las viñetas sacamos las maletas no tocamos nada cuando nos bajamos para abajo está bien un saludo cuando nos bajamos para abajo ahí estaba la maleta y todos los que dicen que van del primer mundo jalan de una jalan de otra llevaba aquí llevaba allá y por qué lo hicieron porque no leyeron es lo que hace Cristo en tu vida te vas a tener que bajar de este cuerpecito en algún momento y si tú quieres andar cargando todas tus cuitas tus errores y tus pecados ahí lo vas a andar en el lomo pero si hoy te haces el examen y dices señor realmente no sabía que no había nacido de nuevo porque pues no me gusta la santidad no me gusta el orden no me gusta tu presencia no oro aunque voy a una iglesia no me congrego creí que ser bueno es suficiente pero si usted entrega sus cuitas a Dios el día de hoy las cosas serán diferentes y que es lo primero que Dios pondrá en mí esto me encanta un espíritu superior diga conmigo que va a poner Dios en nosotros un espíritu me encanta me encanta cuántos han habido bodas en el último año acá mamá funerales que bodas Dios mío que terrible vamos bien pastor cuando usted ve una persona que se ha casado usted ve esa mujer renovada bendecida con su papirrin con su cuchipapi con su chavo ruco y usted ve pero con un brillo y aquel hombre que ya me arrancaba empujado hoy entra corriendo al templo ¿a qué horas? porque viene renovado y usted dice wow ok ahora te lo pongo en la Biblia cuando tú vienes a Cristo ese espíritu que gobernaba tu vida desaparece los deseos suicidal thoughts desaparecen los deseos de tirar la toalla desaparecen las cargas y las cuitas de la opinión de la gente desaparecen porque volvemos a donde comenzamos y decíamos todo lo puedo en Cristo que me te hago una pregunta el día de hoy caminas como pato nadas como pato y le haces cuacuac ¿será que a partir de hoy si te encuentro yo o te encuentro alguien o tú me encuentras a mí en un Tim Hortons en un Starbucks en un supermercado va a decir hey mira ese cristiano es que mira que amable es mira la sonrisa que anda anda tirando pisto en la calle así para arriba ves el pisto cuesta de verdad no he visto personas más bendecidas que las personas desprendidas casi siempre son las suegras desprenden a las hijas desprenden a las nietas bendecidas no mantienen a nadie pero bueno si nosotros hoy entregamos nuestro corazón a él algo va a suceder que es un milagro que yo no lo puedo explicar pero yo tuve el privilegio en algún momento de mi vida de sentirlo yo sentía que era imparable yo sentía que podía hacerlo yo un día dije a los 23 años hey yo quiero ordenar mi vida son un desorden a esa edad dije yo quiero estudiar a esa edad dije miren señores después de unos eventos terribles verdad perder amigos y ese rollo es bien feo y llegar a un punto en la vida donde tu papá y tu pastor te dice ordenas tus pasos o la próxima persona eres tú uy pero Dios tuvo misericordia y abrió una puerta que es la puerta que nos ha abierto a todos esa puerta se llama Cristo y Cristo viene a nosotros de tal manera y con tal amor que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos que dice ese texto o sea pastor que no tengo que ser como Nicodemo o sea que no me tengo que seguir congregando en esta iglesia per se o sea que no tengo que clavarme que tengo que ir a un seminario bíblico o sea que no tengo que sacrificar no, no, no eso te va a ir saliendo solito si usted alguna vez se enamoró me va a entender hay personas que aman y aman pero incondicionalmente yo creo que cuando era muy joven Dios a mí me bendijo se lo hacía a mi pastor con diferentes etapas y diferentes personas yo tenía personas que siempre cuidaron de mí y decía pero es que yo no tuve una mamá pero ahí estaba fulano es que no tuve mi papá ahí estaba me engano ahí estuvo Dios siempre ha cuidado de ti eres el sobreviviente de una pandemia que nos ha golpeado como nunca y estás con vida y estás aquí amigos y hermanos mi invitación del día de hoy es que nos hagamos la prueba pregúntate esta tarde cuando estés tomando tus alimentos esta noche cuando estés acomodando la música que vas a escuchar esta noche cuando tomes la ropita que tienes en casa esta noche que estés con otras personas pregúntate si las cualidades o características de un hijo de Dios te pueden dar a conocer cuál es tu ADN y quién es tu padre una cosa me llena de consuelo que la Biblia dice al que a mí viene no lo echo fuera incline sus rostros y vamos a orar padre te damos gracias por esta porción del evangelio de Juan hablamos señor de Juan capítulo 3 donde hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo te damos gracias señor porque este religioso que todo lo tenía que era quisquilloso que era legalista que era un poco obstinado que era crítico que era religioso y pertenecía al Sanedrín aún así estaba vacío y cuando tiene esa conversación contigo Jesús nos damos cuenta que él reconocía que había algo más es eso lo que hoy queremos ofrecer a nuestros amigos que están acá amigo y hermano le hago una amable invitación el día de hoy retroceda cuantas veces sea necesario esta meditación retroceda cuantas veces sea necesario ese comentario de J.C. Wright a ver si es cierto que hemos nacido de nuevo pero eso no lo puede contestar nadie no le pregunte a nadie pregúnteselo usted has vencido al mundo te encanta todavía el desorden te encantan todavía las cosas que te denigran como persona saben que estamos en una temporada difícil no solo aquí sino en El Salvador también donde los muchachos no saben ni que son y nosotros no podemos forzar a nadie solo podemos guiarlos y hace poco platicaba con una persona y le decía oye hijo Dios te diseñó así y Dios no comete errores si tú te sales del diseño de Dios no es que te va a ir fatalmente mal porque en el mundo probablemente te va a ver bien porque estás de moda pero el sufrimiento que vas a experimentar es demasiado fuerte pueda que más adelante reacciones en la misericordia de Dios y cambies pero te recomendaría que tomes una buena decisión lo mismo le digo a usted el día de hoy hoy no le hablamos un cambio de iglesia mucho menos un cambio de religión estamos hablando de invitar a Jesús a vivir y a gobernar en su vida y corazón estamos hablando como le dijo Jesús a Nicodemo que era necesario que él naciese del alma y del espíritu para que puedas tener esas cualidades o características del ADN de Dios que es nuestro Padre si estás a la distancia quiero invitarte que ores conmigo y si estás aquí en el culto pues hay consejeros también caminando los pasillos que quieren orar contigo te quieren presentar lo que la Biblia dice referente al nuevo nacimiento pero si estás sintonizando esto porque no oramos y dices Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús hoy te quiero declarar mi Señor y mi Salvador y la iglesia entera dice un amén le damos un fortísimo aplauso a los amigos que están en casa si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos los amigos y y y y y